My Cosmetic Surgery presenta el 27 de mayo en el James L. Night Center, el concierto de Luis Enrique e Isaac Delgado. Pero aquí tenemos a Isaac, que quiere invitarlos en su propia voz. Desde La Habana, Cuba, les estoy diciendo que nos vemos el día 27 de mayo en el Jason Night Center. Luis Enrique de Nicaragua, Isaac Delgado de Cuba, con toda mi gente de Cuba, de Colombia, de Perú, de Venezuela. ¡Vaya que chévere! Nos vemos en Miami el día 27 de mayo. Los espero allá. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden My Cosmetic Surgery los invita al concierto el 27 de mayo en el James L. Night Center, Luis Enrique e Isaac Delgado. Los tickets están a la venta en Ticketmaster.com. ¡Los esperamos!